Hola, muy buen día chicos. No les puedo decir buenos días ni buenas tardes porque no sé a qué hora van a ver el video, pero aquí ya es tarde. Pero bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema 3.2, el modelo cliente-servidor. Entonces vamos a comprender el paso de datos y protocolos utilizados de un cliente a un servidor. Luego, ¿cuál es la competencia que quiero que puedan realizar? Examinar las unidades de datos de protocolo que se forman en una conexión cliente. Ya anteriormente ya habíamos visto el inicio del capítulo 3, que era una introducción al capítulo. Vimos todo de forma general, lo que es todo el modelo OSI y hoy vamos a ver exactamente la parte del modelo cliente-servidor dentro de la capa de aplicación del modelo OSI. Ahora, aquí a la izquierda les quiero señalar que le cambié los nombres. Se me había pasado y a todo le estaba poniendo unidad 1, ¿verdad? Y ya habíamos llegado a la unidad 2, habíamos llegado incluso a la parte 2 de la unidad 2. Y ya estamos en la unidad 3. Cada capítulo corresponde a una unidad, ¿verdad? Así lo he formado. Bueno, con esto empezamos ya la clase. Vamos a comprender el paso de datos y protocolos. Bueno, ya se los leí. Seguimos, vean. El modelo cliente-servidor. Los datos pueden no estar físicamente almacenados en un dispositivo. Y ejemplo de esto es el correo. Bueno, hoy en día, esto no es solo el correo, también la nube. Podemos tener un disco duro en la nube. Podemos tener videos en la nube. Ya tenemos... Hay aplicaciones específicas como servidores de videos como YouTube. Hay servidores de archivos que guardan explícitamente información como Google Drive o OneDrive. Que si usted es la versión pagada, pueden tener hasta más de 100 GB de almacenamiento. Hay versiones premium. Hay incluso servidores explícitos para eso. Como... Ahorita se me ha escapado el nombre. Pero lo que son las herramientas de Google, no solo ofrecen disco duro. También almacenamiento de archivos, almacenamiento de páginas web, almacenamiento de video. Entre tantas cosas, almacenamiento exclusivo para las fotos del celular. Almacenamiento de mensajes. Y, pues, una nube es, básicamente, procesamiento. Ya ven, si ustedes entran a AWS, Amazon Web Services. Ustedes tienen ahí, no solo disco duro, sino que también tienen procesamiento. Tienen configuración de servidores. Tienen, este... Kubernetes, entre otras cosas. Y un servidor de correo que es lo más común. Que, pues, ahí almacenamos todos los correos que enviamos y recibimos. Ahí incluye archivos y texto organizados de acuerdo al destinatario de cada correo. Algunos datos fluyen del servidor al cliente. Obvio, cuando descargamos archivos, vemos un video. Aunque nosotros no hayamos subido un video a YouTube, desde el momento en que nosotros lo vemos, nuestro explorador se convierte en un cliente del servidor de videos. Hay otros servidores que han existido a lo largo de la historia. Vimeo, que ya casi no lo escucho. El servidor de videos que tiene Microsoft, entre otros, ¿verdad? Y hoy en día hay servicios de streaming, ¿verdad? En donde tenemos las grandes compañías de streaming. Netflix, Amazon, Disney y no sé cuál otras. Entonces, esos son servidores de streaming, ¿verdad? Y también servidores de video, porque la gran mayoría de películas y series que se miran ahí, pues, son almacenadas y se ven como video. Que el cliente, en ese caso, de esos servidores son nuestros televisores es distinto. Hay diferentes tipos de clientes que se pueden pegar a un servidor de streaming o a un servidor de video por paga. Digamos, Netflix. Yo puedo entrar a Netflix a través de un Smart TV. Bueno, como les iba diciendo, el modelo cliente-servidor... Ah, les estaba hablando acerca de los servicios de streaming de Netflix y otras compañías similares. Entonces, ¿cuáles son los clientes de ellos? Bien, puede ser un televisor que es su cliente principal, que trae una aplicación cliente para conectarse con Netflix. Así como Amazon puede tener su propia aplicación cliente. Vaya, por ejemplo, si su televisor no tiene el cliente para Disney Channel, entonces ustedes no van a poder ver Disney Channel en su televisor. Tienen que tener el... Pero como sí tienen el de Netflix, entonces sí pueden ver Netflix pagado, obviamente. Entonces, ¿qué otros clientes pueden haber para un mismo servidor? Una computadora. Ya ven ustedes que pueden entrar a la página de Netflix, de Disney, loguearse desde ahí y ver los videos y películas o series. Lo mismo desde un smartphone. Pueden entrar a través del cliente web utilizando un explorador web o pueden entrar a través de una aplicación propiamente dicha que sea una interfaz cliente para el servidor de video que ellos tienen. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso que deben tener entre ellos? Debe haber un protocolo de comunicación entre ambos que les permita comunicarse y decir, hey, quiero ver este video. Y además de eso, la seguridad. Aquí va mi usuario y mi contraseña para abrir una sesión. Ya ven ustedes que en la quinta capa del modelo OSI es la de sesión y así es como ustedes abren una sesión. Netflix está esperando que ustedes seleccionen un video para enviarles el video. Él ya sabe que los está escuchando, el servidor. Entonces, básicamente, pues, la frase pasó del modelo de redes a uso común. Solo que la mayor parte de gente no sabe que ese es su origen o por eso es que se abre una sesión. Ahora, vamos a hablar de los servidores. Vaya, los servidores... Vamos a ver si esto tiene... Los servidores. Cualquier dispositivo que responde a una solicitud de aplicaciones de cliente funciona como un servidor. Entonces, aquí tenemos un servidor, ¿verdad? Y aquí podemos ver que él sirve archivos de video y archivos de audio. Tenemos un software que hace los procesos de servidor y comparte dichos archivos con los clientes que están en la nube. Que en este caso, para un servidor, nosotros como clientes somos su nube. Y para nosotros, todos los servicios que se nos vienen a nuestra computadora o a nuestros dispositivos conectados a Internet, para nosotros, ese grupo de servidores son nuestra nube. Entonces, la nube es un término acuñado para hacer referencia a una gran cantidad de dispositivos interconectados entre ellos. ¿Verdad? Muy grandes, por cierto. Entonces, un servidor usualmente tiene hardware de unidades de disco. Hoy en día, siempre se utilizan servidores, pero ya el servicio de hosting o de servidores privados está pasando como a segundo plano. Bueno, hoy lo que está tomando más valor es tener una infraestructura de red, o una, no, no es de red, una infraestructura de nube. En donde ustedes pueden instalar y montar todo lo que quieran en su nube. Hay muchos de niveles altos, son tres, Amazon, Google y Microsoft. Con Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud. Y luego hay como siete u ocho de segundo nivel, de segundo nivel, como Ocean City, entre otros. Entonces, bueno, diferentes tipos de aplicaciones de servidor pueden tener diferentes requisitos para el acceso del cliente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor Apache, que a estas alturas ya deben haber utilizado un servidor web ustedes más de alguna vez, el servidor web Apache es un programa que sirve páginas web y los clientes, debe desarrollarse un cliente, que en este caso podría ser los exploradores, son los exploradores web, Opera, Firefox, Chrome, entre otros. Entonces, este caso es particular porque la web es un protocolo tan popular que hay programas open source en su mayoría y antes había un programa pagado que era el Microsoft Explorer web, que nadie lo quería por lento. Ahora está el Microsoft Edge. Sinceramente no lo he probado. Algunos dicen que es bueno. Entonces, pero usualmente el mismo que hace el servidor es el que termina siendo el cliente. Por ejemplo, ya les hablaba el otro día de FileZilla. FileZilla desarrolló su servidor de archivos y ni modo, o sea, nadie le hizo el favor, el mismo tuvo que desarrollar su propio cliente para que la gente lo descargue y lo utilice. Entonces, sin embargo, el cliente FileZilla también sirve para conectarse a otros tipos de servidores de archivos por FTP. Entonces, bueno, en el caso de la web, pues hay competencia entre navegadores cliente. Vea que es algo peculiar, solo se da en los protocolos cliente-servidor de web. El archivo ejecuta un servicio o proceso, a veces denominado daemon. Los daemon solo se ejecutan en servidores Linux, que los amantes de Linux dicen que es lo mejor, y los amantes de Windows, pues dicen que los servidores Windows son lo mejor. Ahí es cosa de que tanta experiencia tenga cada uno configurando su propio servidor. Ya configurar un servidor tiene su propia arte, ¿verdad? Configurar un servidor. Si entran a un servidor Apache, van a poder ver el archivo de configuración y van a poder ver todas las opciones que trae. Entonces, entender qué combinación de opciones hace que su servidor sea más eficiente para los que lo están usando, ya necesita un estudio más profundo. Bueno, aquí tenemos un archivo de Packet Tracer, Servicios y Protocolos de la Capa de Aplicación. Creo que se los voy a dejar en las prácticas de laboratorio, ya que tenemos a Londra ayudándonos. Con el Servicio y Protocolos de Aplicación en Packet Tracer. Ahí lo van a poder ver. Van a ver unas sugerencias que le hago a ella de las prácticas, y además de eso, pues la capacidad de ella de poder hacer ejercicios que sean útiles para ustedes. Bueno, luego tenemos el Servicios y Protocolos de la Capa de Aplicación. Tenemos una aplicación puede emplear diferentes servicios de la Capa de Aplicación. Los servidores generalmente tienen múltiples clientes que solicitan información al mismo tiempo. De hecho, esa es una de las características principales de los servidores, que tengan mucha capacidad de multi-hilo, aunque tal vez el procesamiento no sea tan grande, pero que tengan mucha capacidad de multi-hilo y que tengan capacidad de cambiar partes del servidor en caliente. O sea, sin apagar el servidor, quitarle un disco duro y ponerle otro. Ponerle más RAM y sin apagarlo. O sea, características de servidores. Entonces, ellos deben tener una arquitectura de hardware y de software. Por eso se instala un sistema operativo de servidores, como Windows Server, que se acople bien con un hardware server que permita tener muchos hilos al mismo tiempo. ¿Verdad? Y en el cliente sí no es necesario que tenga todas esas características. Con solo que se conecte con un servidor, basta. Y bueno, luego tenemos las aplicaciones punto a punto. ¿Verdad? El modelo punto a punto básicamente es que un dispositivo se conecta directamente con otros. También es conocido como el peer-to-peer o P2P. ¿Verdad? Peer es punto, y dos, pues es dos. Pero hacen la similitud porque el to en inglés se puede confundir con to de a. ¿Verdad? ¿Qué significa? Entonces, punto a punto, peer-to-peer. ¿Verdad? Es un juego de palabras similar al cliente-servidor. Primero, el modelo P2P para diseño de red y el modelo P2P para aplicaciones. Cuando hacemos un peer-to-peer, una conexión punto a punto, un servidor se conecta punto, su punto servidor se conecta con el punto cliente. ¿Verdad? Y ese es un, digamos, tiene una conexión punto a punto, lógicamente. Luego hay un diseño físico para este punto a punto, que es el que están viendo en la imagen inferior, en donde una computadora que está haciendo las veces de servidor para la impresora, se conecta con otra computadora. Estamos hablando del caso de una computadora, de una impresora que no tiene conexión por Wi-Fi. ¿Verdad? Entonces, al no tener conexión por Wi-Fi, por lo menos los Windows traen un servicio que si usted lo levanta, y la computadora tiene que quedar encendida, lógicamente. Si usted levanta la computadora con ese servicio conectado a la impresora, cualquier persona puede incluir esta impresora como una impresora más disponible. Entonces, cuando le dan a imprimir documento, aparece la impresora virtual. Le dan a imprimir y a través de la computadora intermedio, pues imprime. Digamos que ese es el uso. Tiene otros usos. También pueden haber carpetas compartidas, entre otras. Redes punto a punto. Dos o más computadoras están conectadas por medio de una red y pueden compartir recursos. Configurar su computadora para compartir archivos, habilitar juegos en red o compartir una conexión de Internet. Descentralizar los recursos en una red. Hoy en día se hace a través de la nube. Sin embargo, esto puede servir en entornos donde no hay Internet. Por ejemplo, Google permite de que una impresora se agregue como una impresora a través de su cuenta de Gmail. Ustedes pueden acceder a la impresora, pero tienen que pasar por los servidores de Google. O sea, necesitan Internet para imprimir. Si yo tengo una impresora aquí en mi casa de esas, digitales, conectadas a Google, que pues con su cuenta de usuario lo pueden hacer. O que la computadora, si es una Epson y Epson tiene su propio servidor y conecta su impresora a Internet, vea. Entonces, y luego yo en mi computadora, con la configuro para conectarme al servidor Epson. Para que de Epson impriman mi archivo en la impresora que está a dos cuartos de donde está mi computadora. Entonces, va a funcionar, pero necesito Internet. Entonces, esta opción sigue siendo viable. Si no tienen Internet, de ahí están en una red aislada o no quieren que los archivos salgan a Internet. Lo cual es muy probable que suceda en áreas estrictas. Bueno. Permite a un dispositivo actuar como cliente o como servidor dentro de la misma comunicación. Los puntos a puntos tienen esa característica. Los dos son clientes y los dos servidores. O al menos permite que así sea. En este modelo, cada cliente es un servidor y cada servidor es un cliente. Ambas computadoras son iguales. Entonces, es un sistema híbrido. Cada punto accede a un servidor de índice para alcanzar la ubicación de algún recurso almacenado en otro punto. Entonces, aquí tenemos un mensaje instantáneo. Reunión esta noche. Ahí estaré. Se puede enviar. Se puede leer. De ahí llega hasta su destino. Fíjense que algo así, más o menos, es un sistema híbrido que existe con WhatsApp. ¿Sí? Porque el servidor de WhatsApp sirve para que dos dispositivos puedan enviarse mensajes, archivos, video y todo tipo de datos. Audios. Pero el servidor de WhatsApp solo sirve como intermediario. De modo que, aunque los dos estemos conectados en red, aislados de Internet, no podemos mandarnos mensajes. Necesitamos que pase por el servidor de WhatsApp. Ahora, si, por ejemplo, tenemos un grupo dentro de WhatsApp y todas las personas del grupo borran sus archivos o incluso en una conversación solo con otra persona. Ustedes enviaron una foto hace dos meses. Entonces, si ustedes vuelven a buscar esa foto en el WhatsApp, entonces ahí les aparece otra vez que tienen que volver a descargarla. Porque se borró de sus archivos de caché. Entonces, cuando, si él no la envió, él la tiene guardada en su celular. Entonces, cuando le doy clic para verla, la vuelve a descargar, pero no la descarga del servidor de WhatsApp. La descarga del dispositivo de nuestro amigo, donde estaba la foto guardada. Entonces, internamente, sin que nos demos cuenta, el otro amigo nos vuelve a mandar la foto. ¿Sí? Para que la veamos. Ahora, si él la borró de sus fotos y yo no la guardé en otro lugar, sino que la dejé en el caché del WhatsApp. Entonces, al darle clic para descargarla, me dice que, ya he visto ese mensaje que dice que el otro dispositivo no tiene los archivos. Por lo tanto, no me los puede mostrar otra vez. Aunque él no haya borrado el mensaje. Entonces, ese es un sistema híbrido. Y WhatsApp sirve como servidor de conexión. Pero la verdad es que yo soy un servidor de documentos y archivos para él. Y él es un servidor de documentos y archivos para mí. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí el video, chicos.